¡Carrasco! ¡Vámonos otro poquito, valientes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escuchadme allá abajo ustedes! ¡Esta levantada va por Telestepona, ¿vale? Que está siempre apoyándonos y retransmitiendo lo que hacemos. ¡Va por ello porque le llevan esto que estamos haciendo hoy a mucha gente que no puede salir a la calle! ¡Todos por igual, valientes! ¡Fuerte allá abajo ustedes! ¡Este! Llamada a la solidaridad hacia los más pequeños y levantada agradecida por esta casa, la Hermandad del Amor y la Esperanza tocó en la puerta de los hogares para que todos los niños de Estepona tengan al menos un juguete el Día de Reyes. La cercanía de la procesión de la Inmaculada, que saldrá a las calles por esta cofradía, aprovechó el traslado del paso para contribuir a que esta Navidad sea más feliz para algunos pequeños. Paso llevado por 20 corazones solidarios, aunque llegarán hasta 60, que durante estos días han realizado sus ensayos haciendo cuello y, sobre todo, aprendiendo el andar costalero. Esta hermandad cuida a esta cantera porque, además de ser la base de los futuros costaleros, son semillas que no solo entregan su esfuerzo, sino que ponen su generosidad a disposición de los más desfavorecidos, comportamiento al que invita la secretaria de la Hermandad Macarena Villalón, se unan los ciudadanos. Que participen, que aquí estamos, lo que decía el otro día, que una sonrisa de un niño es el mejor regalo y, cómo no, intentando aportar todo lo posible y haciendo, por ejemplo, gestos como este. La cofradía ha realizado una aportación junto a algunos costaleros y costaleras, así como vecinos que iban depositando sus juguetes durante el recorrido del paso, sin olvidar la solidaridad hermana de otras hermandades. Todos los juguetes recogidos se entregarán a la Asociación Frente Bolillón, que los sumará a la campaña Ningún Niño Sin Juguete, que organiza este colectivo benéfico y que entregará junto a sus majestades el próximo 6 de enero. Los jóvenes costaleros y costaleras tienen entre 12 y 17 años y siguen las orientaciones de su capataz, Antonio Infantes, quien apunta la implicación de niños y padres en los ensayos y en el traslado solidario. Todos los pediaños participan, tienen mucha ilusión y entienden lo que supone un ensayo solidario como este y ayudan bastante, sobre todo sus padres también. Este traslado o muda solidaria contó con los sones de la agrupación musical Santa María de los Remedios y finalizó en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, lugar del que saldrá el próximo 8 de diciembre, después de la misa de 10 de la mañana, María Inmaculada, llevada por estos corazones solidarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!